El programa más visto de la televisión en México, Enamorándonos, ha dejado a todos sin habla, y en esta ocasión una de las concursantes reveló un avasallador secreto. Todo comenzó cuando esta semana se presentó el testimonio de Mauren Pantiga, alias Luna, sobre lo que vio al interior del programa Enamorándonos, además del asunto con Magda Rodríguez, y los significativos cambios que provocaron los productores. De acuerdo con el portal Televisión Notas, además de lo que los televidentes han visto en la pantalla, los participantes de Enamorándonos se han pasado de la raya, y según Luna, han sido parte de libidinosas sesiones orales. Me tocó ver que unos compañeros se daban cariño por la boca, eran las gemelas, se lo estaban haciendo a Alzulo, y Pamela a Michael, y me di cuenta de que Jessica había abortado. Cuando regresamos de vacaciones en el mes de diciembre, ella no llegó al llamado, se tomó una semana más y regresó muy mala de salud, no se comentó nada, pero yo me enteré de que acababa de abortar, todo fue de un conocido amoroso, y dijeron algunas personas que era Jeremid, reveló Luna. Asimismo, Luna afirmó que Enamorándonos es toda una farsa y que con mentiras atraen la atención del público. Al final, en las redes sociales se generó cierta polémica sobre el asunto del placer oral, donde algunos usuarios estuvieron a favor de la práctica y otros en contra.